Otra parte que tal vez quieran crear son quizzes. Para crear quizzes en Moodle primero tienen que crear categorías. Las categorías las crean en el banco de preguntas. Ahí tienen que crear las categorías primero. Entonces vamos a Banco de preguntas, categorías. Entonces acá por defecto sandbox, está bien. Pueden crear arriba y digan categoría 1. ¿Por qué categorías? Porque luego pueden mezclar las preguntas. No hay problema. Pero la ventaja de las categorías es que ayuda a organizar las preguntas para que si quieren sacar 5 preguntas de una categoría, 5 de otra 3 de la siguiente puedan hacer eso. Entonces un curso usualmente tiene varias partes. Eso es lo que yo llamo categorías usualmente. Las partes del curso para que las preguntas estén organizadas. Las preguntas luego se pueden pasar de un curso a otro y es bastante flexible. Pero creen las categorías primero. Después de que creen las categorías ¿Verdad? Entonces eligen la categoría y luego crean una pregunta para la categoría. Preguntas pueden ser selección múltiple, falso verdadero. Principalmente usen esas dos porque se corrigen automáticamente. Las otras como las de ensayos y respuestas cortas tienes que evaluarlas a mano. Bueno, no a mano pero tú como persona no se evalúan automáticamente. Entonces, aquí pone el nombre de la pregunta. Solamente yo pongo el número para saber qué pregunta es y tal vez algo que la describa. Ok. Si luego pongan el texto de la pregunta ¿Qué? 2 más 2 es 4. Ok. Entonces esa es verdadera. Entonces el respeto es verdadera. Y si quieren poner algo acá que es lo que les llegaría el estudiante después que respondan. Pongan guardar. Ya creamos una pregunta. Ahora si queremos crear otra pregunta. Pongan crear pregunta. En este caso voy a crear selección múltiple. Pregunta 2. El texto de la pregunta es ¿Cuánto es 2 más 2? Cualquier pregunta usualmente se puede modificar a verdadero o falso o selección múltiple. Así que modifiquen las preguntas para que en vez de que ellos te escriban la respuesta 4 la respuesta sea una de las opciones. Bueno. En este caso pueden poner acá que sí que nada más quieren una sola respuesta. Y acá eligen respuesta puede ser 1, 2, 3, 4, 5 digamos. Está mal porque se da el feedback. Pongamos 3, 4, 5. Asegúrense que la opción esté dentro del casilla de opciones. Entonces luego en este caso 4 es 100%. Las demás son 0% porque la respuesta es errada. Pueden hasta ponerle valores negativos por respuestas erradas pero usualmente la respuesta errada tiene simplemente un valor de 0. Luego guarden los cambios. Ya creé dos preguntas. Así pueden crear las 20 preguntas. Después de eso vayan al salón de clases. Vayan a la semana que quieren añadir el quiz. Ahora vamos a añadir la semana 2. Creamos un quiz. Añadir quiz. Nombre, examen. La descripción no es opcional. Aquí pueden ponerle cuánto quieren que dure, cuántos intentos. De hoy a mañana nada más. Y tienen un máximo de 5 minutos para responder. Y un solo intento. Bien. Guardar. Ahora entonces abrimos el examen. Y está vacío. Entonces hay que editarlo. En el caso de dos preguntas nada más. Entonces. Acarramos las preguntas. Y las añadimos al quiz. Habían otras preguntas que no hice yo. Ahorita las hicieron antes pero vamos a añadirlas. ¿Por qué no? Añadir. Entonces ahora tenemos un quiz de 6 preguntas. Y así pueden añadir más. Pueden añadir preguntas al azar si quieren. Una de tantas preguntas. Y ya. Cuando terminen el quiz. Entonces a veces tienes una categoría ya creada. Digamos que creamos esas dos categorías. Que una con 10 preguntas. Le puedes decir. Envía. 5 de las 10 preguntas. Al azar. Y luego. Y luego sortea también. Si es A la respuesta correcta. B, C o D. Claro. Siempre va a ser la respuesta correcta. La respuesta correcta que tú predeterminaste. Pero tal vez la letra cambie. Entonces esas son opciones que te da. Se auto evalúa. Y también cuando lo auto evalúen. Yo no mostré eso. Pero volvamos a las opciones. Acá cuando tú digas nota. Ya va. No. Opciones de. Que pueden mostrarle. Si inmediatamente después del intento. Le dice la respuesta correcta. Después. O después que el quiz está cerrado. Y si quieren. No les dicen la respuesta correcta. Nada más. Por ejemplo. Que nada más si estaban correctas o no. O si quieres toda esta información. Esta información. Esto está en inglés ahorita. Pero cuando ustedes lo editen. También va a estar en español. Pero el hecho es que ahí te dice. Que tanto información. Quieres que el estudiante tenga acceso. Cuando termine el quiz. O si. De toda la información disponible. O poca información. Dependiendo de. Si tú tengas. El deseo que ellos sepan. O si tienes miedo. A que se vayan a copiar entre ellos. Bueno. Eso es todo. Cuando uno comienza el quiz. Te dice. Tienes un solo intento. O va a tomar nada más. La nota más alta. Y ya te empiezas a hacer las preguntas. Puedes ponerle para que te ponga todas las preguntas en una página. O una por una por página. A veces es mejor que te pongas. Lincos por página. Eso es todo. Gracias.